The Remix Baila sobre mi cuerpo y al jueves es un carnaval Me encanta la forma que bailas pa' mi Tu movimiento es algo tan sensual Que al no pares de bailar No lo pienses más, ven pegate a mí Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la va a sudar Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Sale sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Uno de esas tres ocasiones solo 20 Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Ay mamacita, te cuento que tú me hiciste, pam, 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 pam Ay, cosita linda, tú me has devuelto la fantasía Yo que pensé que ella no existía Y que el amor no regresaría Esto fueron muchos años Dime en el desierto Con espejismos en todo el cuerpo Ay, como un afrago Y ahora estoy amando Y ahora estoy soñando Hasta me he dado cuenta Que estoy respirando Y te estoy celando Cuando no veo tus pasos Aquí a mi lado Aquí a mi lado Que me perdone Dios Porque eres de santo Que me perdone Dios Por amarte tanto Que me perdone Dios Ay, cosita linda Fue tan difícil para mí Poder romper la santa mora Cambiaré esta habilidad Por una aventura Pero así son las cosas Cuando salen del alma La frustración se acaba Y la vida te engancha Y ahora estoy amando Y ahora estoy soñando Hasta me he dado cuenta Hasta me he dado cuenta Que estoy respirando Mirando Y te estoy celando Cuando no veo tus pasos Aquí a mi lado Aquí a mi lado Que me perdone Dios Que me perdone Dios Con querer es de santo Que me perdone Dios Con querer es de santo Que me perdoné yo, que me perdoné yo A por el mar de tanto Y ahora estoy amando, y ahora estoy soñando Hasta me he dado cuenta, que estoy respirando Y te estoy celado, cuando no veo tus pasos Aquí a mi lado, aquí a mi lado Que me perdoné yo, que me perdoné Con quererte tanto, que me perdoné yo A por el mar de tanto Que me perdoné yo, con quererte tanto Que me perdoné yo, que me perdoné A por el mar de tanto Esto es moreno, esto es la que a mi me mata Esto es la que a mi me encanta Mamita yo te quiero Oh 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 Gracias por ver el video 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 Salsa Música 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 Música